Hola, qué gusto volvernos a saludar desde Algo Entre Manos aquí en Ágora Café. Siempre conversando sobre troga. El invitado de hoy es uno de mis más antiguos y entrañables amigos y colegas de canción. No lo digas todavía. No, 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 ahí lo verán. Dejaron a la noche sin silencio un nido de enjambre de un solo latido. Son los guardianes de los unicornios y de los oleajes del verso encendido. Fueron y serán la luz de nuevo porque han sido y son partículas de estrella. Descorcharon al genio maniatado y al fuego bebieron, cantaron, bailaron. Y al fuego bebieron, cantaron, bailaron. Y al fuego bebieron, cantaron, bailaron. Fueron un remolino de guitarras en cita con ángeles y sin bate el marino. Entraron por las grietas de mi alma y se fraguaron. Como elegidos pusimos escaleras en el horizonte del niño que había nacido caído. Los vi poner semillas en su hombro y abrigo y humildades y asombro. Fueron y serán la luz de nuevo porque han sido y son partículas de estrella. Descorcharon al genio maniatado y al fuego bebieron, cantaron, bailaron. Y al fuego bebieron, cantaron, bailaron. Y al fuego bebieron, cantaron, bailaron. Bueno, nuestro amigo Silvio Alejandro Rodríguez por partida doble. Rodríguez, Rodríguez. Yo quiero contarles que Silvio es el primer trovador que vi de cerca. Cuando era muy jovencito, empezaba en una casa, nos conocimos. Y yo dije, ah, mira, esto es un trovador. Yo tenía dos canciones o tres, tal vez dos y media. Y desde ese día hicimos una amistad y nos empezamos a presentar en Cuantapeña, había en La Habana. Y realmente los noventas fueron una época muy bonita para la creación, para la gente que estaba haciendo canciones, teatro. En fin, artes plásticas, humor sobre todo. Y desde esa vez, bueno, fuimos amigos siempre. Y creo que es uno de los trovadores que tiene un verso, una manera de hacer la poesía, de las que yo prefiero. O sea, donde hay que hacer un poquito de esfuerzo y descifrar un poco sus imágenes. Y eso es muy bonito en la obra de Silvio. Yo también tengo mis afectos, ¿no? A un Silvio chévere, porque es este tipo de persona que da gusto compartir con él, ir a sus peñas. Que de hecho, le debo una visita a su peña de Las Tres Tazas. Le debo una canción. Le debo una canción en Las Tres Tazas. Bueno, hoy estaremos disfrutando, por supuesto, de sus canciones. En un concierto que nos regaló desde La Bombilla Verde. Tremenda alegría que me da participar de este proyecto. Que sabemos que es un proyecto importantísimo. Que lleva muchos años existiendo y navegando en el mundo de la televisión cubana. Un proyecto fundamental, la verdad. Las Tres Tazas siguen siendo el empeño de muchas personas. No solo mío. Es el empeño de muchos amigos, hermanos, trovadores y trovadoras. Por suerte, hemos vivido una rejuventud, si se puede decir. Estos últimos meses han sido un renacimiento verdadero. Seguimos en el Pabellón Cuba todos los viernes de la vida. Y nos da mucha alegría que sigue siendo el espacio que prefiere mucha gente para pasar un pedacito de la tarde del viernes. Estamos realmente retroalimentándonos o estamos realimentándonos de gente nueva que va llegando a nuestro espacio. Nuevos músicos, nuevos cantautores, nuevas cantautoras también. Gente muy joven que está saliendo de sus madrigueras y que está llegando ahí a la escena de Tres Tazas del Pabellón Cuba. Y así continuará siendo estos meses hasta que finalicemos el año. Vamos a mantenernos ahí en el pabellón todos los viernes sobre las 4 de la tarde. Así que ya lo saben y ojalá que podamos estar siempre acompañando este proyecto bonito que es el programa Entre Manos del Canal Habana. Entre Manos del Canal Habana Yo sé que va a partir todas las mitades en miles de partes y luego va a alejarse. Luego va a alejarse. Sé que va a recorrer toda mi distancia, todos mis alardes y va a dejar su sombra. Y una estela de alambre y va a dejar la noche. Se va a llevar el aire y espadas las estrellas consoladas de sangre y a mis ruinas internas. Les va a dejar el hambre y elástica mi sombra recorriendo los parques. Se va a llevar el aire y espadas las estrellas. Se va a llevar el aire y espadas las estrellas. Se va a llevar el aire y espadas las estrellas. Recorriendo los parques. Recorriendo los parques. Recorriendo los parques. Seguimos en Algo Entre Manos disfrutando de la obra de Silvio Alejandro. Vamos a hacer un repasito por lo que se está haciendo en materia de canción en las redes sociales que ya saben la importancia que tiene. Al abordaje de la gente linda de los lindos viajes a estribor, mar, ven y cura este dolor. Contra las olas y el mundo cabe en una sola vamos a la playa que la arena sabe de amor y de agua. Al abordaje de la gente linda de los lindos viajes a estribor, mar, ven y cura este dolor. Vamos al puertito a saltar del muelle, lo necesito. Vamos a la playa que la arena sabe de amor y de agua. que la arena sabe de amor y de agua, que la arena sabe. Que la arena sabe de amor y de agua. y 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 después de hacer este recorrido por las redes que además les recuerdo que nos pueden seguir en instagram facebook en telegram seguimos con silvio alejando yo le digo todavía hoy el trovador de las hormigas pues allá va como una necedad en desesperación me choca una pared me escoge ella a mi lo y y y y y Me contrae su perfil, su imposibilidad, su censura anti-horizonte, anti-horizonte. Mis dos primeras manos se quedaron allí, y bastones y reyes también. Y mi hermano mediano fue a jugar al umbral, y fue absorbido por un frenesí. Tras la pared se sumergen también mis canciones sin huellas, los destrozos de aquella mujer. Que rompí sin querer, y me rompió ella a mí. Mis dos primeras manos se quedaron allí, y bastones y reyes también. Y mi hermano mediano fue a jugar al umbral, y fue absorbido por un frenesí. Tras la pared se sumergen también mis canciones sin huellas, los destrozos de aquella mujer. Que rompí sin querer, y me rompió ella a mí. Como una necedad en desesperación, me choca una pared anti-horizonte. Ante-horizonte. Y esto fue el algo entre manos de hoy. Espero que les haya gustado Silvio, a los que no lo conocen. Su canción, su letra, su guitarra, y su persona también. Así que ya saben, cuando oigan mencionar que está Silvio Alejandro en las tres tazas del pabellón Cuba, no se lo pierdan. Esto es Salgo Entre Manos, y recuerda que nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales. Y que salimos además todos los domingos a las 7 de la tarde por el canal Havana. Un viento muy negro se posa y abre sus alas con un peso intangible. Y yo me pregunto si son míos mis huesos. O si son suyos, o si son del misterio, que lo envuelve todo. Y miro a mi lado y miro a mi lado y está viva la muerte y no se está avisando. Que un tiempo muy negro se posa y abre sus alas con un peso inasible. Tus ojos y mis ojos no han visto nada parecido a esto. Y giran todos los caminos en retroceso. Y yo me pregunto si son míos mis huesos. O si son suyos, o si son del misterio, que lo envuelve todo. Y miro a mi lado y está viva la muerte y no se está avisando. Que es tiempo de devolver las olas al mar donde estaba. Y que es tiempo de devolver las pieles y frenar el exceso. Para desenvenenar el beso que nos dará el mañana. Y es tiempo de vaciar los bancos y repartirlo todo. Parejo para todos que ya es hora de poner el foco hacia lo diminuto. Noticia de último minuto. Ya se nos agotó el plazo. Y ha empezado el luto. Y es tiempo de devolver las olas al mar donde estaba. Y es tiempo de devolver las olas al mar. Y es tiempo de devolver las pieles y frenar el exceso. Para desenvenenar el beso que nos dará el mañana. Y es tiempo de vaciar los bancos y repartirlo todo. Que ya es hora de poner el foco hacia lo diminuto. Noticia de último minuto Ya se nos acabó el plazo Y ha empezado el luto No, no, no